Música Bueno, por Dios, quiero vivir para sentir En el placer, bueno mi amor, bueno mi canto Que oirás el llanto, que es mi ser Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma Que no puedo hallar un momento de calma Que vive en mi fecha de este gran dolor Pues tú vives en mi mente con el imán Que en adoradas son las víctimas flores Y mi carnaval con suspiro con ardiente amor Tú eres esa madre mía, una buena que calma la pena Que con gran espíritu quiero que este sueño Sea su vientre para detener el amor Tú eres pues que en adorada me alimenta Mi cariño con la misma infinidad Tanto un día lo confierta y como hace con adiós Vigen de amor, ven hacia mí Música 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 Música